En la madrugada del domingo ocurrió una masacre que dejó a 11 personas muertas y 18 heridas en la aldea San José Nacahuil, San Pedro Ayampuc. Vecinos de la aldea aseguraron que hay corrupción en la policía local y que deben ser investigados, pues una hora antes de que ocurriera el ataque, una unidad de la policía le solicitó que abandonaran la venta de licor donde se encontraban, porque podría haber un ataque. Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, aseguró que los atacantes fueron cuatro supuestos pandilleros encapuchados y que el hecho se dio como una venganza entre pandillas. Este hecho no es común de este lugar por los bajos índices de criminalidad registrados, concluyó López Bonilla. Según analistas, esta es la segunda masacre en lo que va del año. Gracias por ver el video.